El personaje de Viernes 13 Calibre La Nación J Los billetes de hace perro cuando pasamos en la máquina El Yeti Calibre Sentirás el perro si bajamos en la máquina Más de 50 y no fallo Mi lápiz uno de los más buscados Acusado de masacres y homicidios en primer grado La condena, lenta como droga por la vena Siempre roncan como hombre y después lloran como nena Increíble, baja la marea del pantano Caminamos, tenemos pega la corta de la mano Corazón no tiene pulso pero creo que no muero Ustedes son los pacientes y mi música es el suero Mucha pieza a nosotros nos busca la TF Le metemos uno a uno hasta encontrar tu jefe Dura la combinación y no somos de los chinos Se le daño el GP, es la fama, llega hasta el destino Son difuntos, no pueden guerrear ni todos juntos Yo me bajo con calibre y te pegamos el punto De las papas, ustedes son unos chip y chapa Quieren fichu, saquen ticket, nosotros estamos en las papas Los billetes hacen rin cuando pasan por la maquina Mi mejor amigo, la cara de presidente Sentirás el perro si bajamos en la maquina Carta leída pa' que nos comentes Mucha te hacen rin cuando pasan por la maquina Cuéntame dinero en bolsas transparentes Sentirás el perro si bajamos en la maquina Siempre estamos en la bifi Moviendo paquetes por la pacifi Facturando y dando palos a lo Ken Griffith Los gringos piden la cristalina y el Sniffy La compa se le cayó la conexión, no tienen wifi Me cuido de los estate troopers y los supercharger Les poteaba en una mini cooper con Lauren y Barber Doy órdenes como el Cobra Commander Tengo dos cortes y nunca estoy sin ella Ya la llamo Proster en Gamble El nivel es alto, el calibre es alto Aquí no conviven los chotorro, no existe el de Falco Observo precaución cuando reparto Lo de nosotros purita en lo tuyo, baking soda y talco Dinero es mi combustible, no corro con Energizer Ni con créditos o préstamos, ni pepas de la Pfizer Te dejamos sin trabajo como Della, Alex Keiser No me ronque de corona si no llegas a Bob Weiss Los billetes hacen rin cuando pasan por la maquina Mi mejor amigo, la cara de presidente Si tiras el perro si bajamos en la maquina Carta leída pa' que no comenten Ya te hacen rin cuando pasan por la maquina Cuérdame dinero en bolsas transparentes Si tiras el perro si bajamos en la maquina Te van a morir tus alicates y toda tu gente Toda la vida yo he joseado tras la reja o en la libre Pregunten Jay si quien es el calibre Con mi flow y el piquete Octavo de la lente y el billete Evitando otro caso y los grilletes Eso no me atrasa, me la sigo buscando Las competos fracasan, ellos siguen choteando Después que pagan prote, lo ves por ahí fronteando Tengo tus papeles ahí firmado porque carajo estas campeando Conmigo se equivoca, hagan fila pa' las tapas y las rocas Paciencia pa' estos locos, tengo po' que imperio crece Las cosas no son lo que se parecen No fío porque las ganancias se desaparecen Para carajo lo atraso, háblame del fucking cuadro Y evita que los doble man te ladren Cuando vean la yo con tintea por tu barrio melodeando Tu sabes que ya no estamos jugando calibre Los billetes hacen perros cuando pasan por la máquina Mi mejor amigo la cara de presidente Sentirás el perro si bajamos en la máquina Tu carta leída pa' que no comentes Los billetes hacen perros cuando pasan por la máquina Guárdame el dinero en bolsas transparentes Sentirás el perro si bajamos en la máquina Te vas a morir todos tus alicates y toda tu gente Ey, tu sabes que tenemos esto bajo control La verdad echa carne Freddy Krueger El personaje Miernes 13 Y Calibre Carola camina con el Yeti New Jersey camina con el Yeti So cabrón Tenga fe y escriba Calibre